Lo que más les duele es haber sido tan estúpidos, ¿verdad? Se tragaron completico el cuento de la enfermedad de Paula. Querías que se casara con Francisco para luego matarlo y quedarte con el rancho, ¿verdad? Por lo mismo intentaste matar a Beto antes. Para quitarte el camino todo lo que pudiera llegar a estrobarte. No sea ridícula. Si hubiera querido matarlos, hace mucho lo hubiera hecho. Me vuelves a poner un solo dedo encima y no respondo. Eres un alacrán. Y no voy a descansar hasta aplastarte. Si no te aplasto yo primero. Mucho cuidado con lo que haces. Voy a estarte vigilando. Y el más mínimo descuido. Piensas que solucionaste tu vida habiendo impedido la boda, pero estás muy, muy equivocada. Jamás vas a poder ser feliz al lado de Francisco. Porque yo me voy a encargar de hacer hasta lo imposible porque sea así. Fíjale, fíjale, fíjale. Tú vuelves a interferir en la vida de nosotros. Y no te la acabas. Vas a pagar por todo el daño que has hecho. ¿Sabes una cosa, Valeria? A mí tus golpes y tus amenazas no me asustan. Tu vida y la vida de tu hermana en este pueblo van a ser un auténtico infierno. Por mi cuenta, corre. Finalmente, Pablo es mucho mejor partido que Francisco. No me interesa tu opinión. Eres tú la que me está buscando. Y a mí quien me busca me encuentra. Perdiste. Ya no hay nada que puedas hacer. Fuera de aquí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me sueltas a tu vida! Te me largas en este mismo momento de aquí. Y pobre de ti si se te ocurre regresar. Esto no se va a quedar así, ¿me escuchas? Llegó el momento de tirar la basura. ¡Bésil! Espero que no me hayas estado siguiendo. Eso sería lo último que haría. ¿Quién tendría ganas de verte aquí? Me enteré que estuviste muy ocupada enterrando a la gorda. Qué cosa, ¿no? Definitivamente no somos nada. Lo que me parece extraño es que haya muerto de esa manera, con tanto relleno que tenía. Lo lógico es que hubiera rebotado. Mucho cuidado con lo que dices. Ya sabes que no tengo el menor inconveniente en partirte la cara. Si ya te ibas, no voy a ser yo quien te retene. Si piensas que voy a creer que te acostaste con Francisco, ni los sueños. ¿No resistió la tentación de probar todo esto? ¿Qué podría esperarse a una mujercita asquerosa como tú? Que la dice sin la menor vergüenza. Pues eso que a ti te parece asqueroso. A Francisco le pareció... ¿Vas a terminar de irte o te ayudo? No, 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 no. ¿O te vas a arrepentir? Sé perfectamente cómo eres, Marcia. Te has acostado con todos los que tienen que ver conmigo. Mi abuelo, mi hermano, mi novio. Y ahora resulta que estás disparando a un hijo de mi papá. Eres una perra, Marcia. Tu promiscuidad es famosa. Así es que tú eres la menos indicada para juzgarme. Tú eres tan perra como yo. Vete al diablo, Marcia. Y aléjate de mi papá. Porque si no, no respondo. ¿Ah, sí? ¿Y quién me va a alejar de él? ¿Tú? Sí, yo. Pero muchachita asquerosa, conmigo no te metas. Porque yo como amiga soy muy llevadera, pero como enemiga soy poco recomendable. Así es que conmigo no te metas. Porque si no te vas a arrepentir, te lo advierto. Llegaron los tortolitos. Bienvenidos. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí vivo. Otra vez. Vas a largarte en este mismo momento. Te recuerdo que me fui de aquí porque se me dio la gana y no porque nadie me obligara. Es que puedo regresar a vivir aquí cuando yo quiera y el tiempo que yo quiera. Y eso es lo que voy a hacer. Voy por tus porquerías, queridita. Y a la calle se ha dicho. No te atrevas. ¿Quieres que te vuelva a partir la cara? Valeria, que lo que pasa contigo no te das cuenta. Estoy convalesciente. Me acaban de darte alta en el hospital por culpa de lo que tu hermano me hizo. Es una lástima que no te haya matado. Y no te arriesgues a que lo haga yo. Se aprovechan de mí porque saben que estoy convalesciente y que no puedo defenderme. Es lo único que te libre de que te parta la cara, desgraciada. Te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo. Si no puedes subir tus maletas sola al auto, déjalas ahí tiradas porque nadie te va a ayudar. Si vine a verla es porque no deseo que Francisco y usted tengan tratos de ningún tipo. Eso nos corresponde decirlo a Francisco a mí solamente. Mi hija es lo más importante para mí y no voy a permitir que usted tenga... Eso es lo que tenía que decir, señora, ¿no? Así que le suplico que abandone mi casa y que me deje tranquila. Definitivamente usted nunca podría compararse con mi hija. Ella sería incapaz de tratar con tanta altanería a una persona que acaba de conocer. A que la única altanera es usted. Su visita ha sido de lo más fuera de lugar. Si fuera otra, yo estaría en este momento con Francisco. Él estuviera aquí a mi lado. Y usted, en vez de ponerse en ese plan tan insoportable, debería estarme eternamente agradecida. Y me parece como que usted... Señora, la acompaño hasta la puerta. Necesito tu tierra Que me pueda vencer En un mundo, dice yo Que no logro entender Quiero contar mi historia Mientras tu mirada Se refleja en mí En hacerme sentir... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!